Reina ¿Estás bien? Sí, ya estoy un poquito mejor Conversando acá con mi amigo Hugo ¿Me puedes devolver mi saco, por favor? Ya, ratito Ya Ya, acá está ¿Qué locura? ¿Puedes llegar a tu casa? ¿Te pido un taxi? No, estoy bien, yo me puedo ir tranquilita sola Me voy, me tomo la 73, ahí me deja en el paradero Me voy cabezando durante el día ¿Cuál es tu teléfono? 0800, llámame No, 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 tu número de teléfono Reina ¿Ah? Tu número de teléfono Y tifón Esto no puede ser, esto no puede ser No la puedo dejar así, no la puedo dejar así Ya Claro, claro Claro, claro A ver, a ver, Lucho González Lucho ¿Cómo no va a tener el número de su esposo en el teléfono? Claro, que idiota soy No lo va a notar como Lucho González Le va a decir Amorcito Amorcito Sí, amorcito Cariñito Cariñito Papacito Papacito No quiero jacuzzi Ya le dije La suite presidencial viene con jacuzzi Si usted la quiere o no la quiere Es su problema ya No me voy a meter ahí solo Ah, bueno En ese caso Usted sabe, claro, que el Hotel El Cielo Pues es un hotel decente, ¿no? De valores Pero casualmente un pasajero vino Y dejó olvidada esa tarjetita de una señorita bien bonita No, no, no No quiero ninguna señorita Yo tengo mi Mi esposa Nos peleamos un poco ¿No quiere que... Que hablemos? No Aquí no hay nada, ¿no? Hay A de bolsito G de gatito C de cariñito Y de cielito lindo No hay nada Prueba en la A La A de bolsito Ya lo probé Pero no hay, no hay nada Avestruz 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 Bueno Si tú lo dices No, sí Sí, avestruz Sí, aquí está Así que no puede dormir, ¿no? Eso pasa pues cuando uno se pelea con la mujer Acá siempre me vienen con el mismo problema Venga en silencio nomás ¿Sí? No se preocupe, hombre Acá está su amigo Pedro Yo lo voy a apoyar No lo voy a juzgar, ¿ah? No lo voy a criticar, nada de eso Oiga ¿No va a contestar? Pero puede ser su mujer No es mi mujer No es mi mujer Es una persona que se ha enamorado de mí Ah Bien Voy a contestar No, 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 no ¿Aló? Aló, Lucho Lucho, soy Carlos Cabrera Necesito que vengas Ah Uf Aló Aló, Lucho Sí, ¿quién habla? Lucho, soy Carlos Carlos Cabrera Estoy con tu mujer en un bar ¿Qué? Necesito que vengas Por supuesto que voy No, no, no Tranquilo No es lo que tú piensas No es lo que tú piensas Maldito Yacuzzi Que sepan todas Que tú me perteneces Con cerrata cada puñete Escucha Con sangre de mis venas Me marcaré la frente ¿Dónde está mi cartera? Me han robado Ahí se puede Colorado, acompáñame después con la palma La canción criolla Un bolsacito criollo Venga Tráiganme un café, por favor Bien cargado No, discúlpela Que ha tomado un poco Un poco, no, bastante No se preocupe, señor Ya hemos visto que tenemos Rata basura González ¿Por qué no apareces? Amigo, reina Aquí tiene el café, señor Aunque creo que ya no lo va a asesinar No, no se preocupe Dímelo a mí Dímelo a mí La mujer libre independiente Por los cielos de los cielos Ahí está Venita Venita ¿Qué le hiciste desgraciado? Lucho, no es lo que tú piensas Yo estaba sentado tomándome un trago Reina llegó en ese momento Quiso hablar La viste sola Y así se aprovecharte, ¿no? Reina, reinita Mira, ¿sabes qué? Llévatela a su casa Que descanse Mañana le das mucho líquido Eso es todo Pues antes de irme Tú y yo tenemos cuentas que arreglar No, el que va a tener que arreglar problemas con su mujer Eres tú Si ya me vio más de la cuenta Fue por puro despecho Problemas en el matrimonio, ¿no? No, es tu problema Si crees que las cosas andan mal entre Reina y yo Pues te equivocas Me equivocas Será mejor que me la lleve a casa Mira, ¿quieres que te ayude a conseguir un taxi? No, no, no Gracias, gracias Huele a rata Mantente alejado de ella ¿Entendiste? ¿Entendiste? Reina Eso me pasa por buena gente Cosa más grande de la vida, chico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!